CYRON GARDEN CYRON GARDEN Es un DJ ¿Algo así hace con la música? Sí Voy a dar un ejemplo, nada más que en dubstep ¿O qué es la rara? Totalmente sencillo Exactamente, aquí en el barrio de la Bella Hola aquí, gracias por la invitación Más que nada venimos para promocionar los eventos que estamos haciendo aquí Y vamos a estar rojando cada jueves en un bar en el centro Y pues nada, para saludar y regalar unas cortesias de la banda de su música Es el jueves 31 de enero, si no me equivoco A partir de las 10 de la noche, puede llegar la gente desde las 8, creo que va a andar A ver, a ver Va a ser El Quilombo, Escobedo y Allende En la media esquina no tiene pierde Entonces, ¿para qué va la intención? Bueno, ahorita prácticamente estamos promocionando Sayon Garden Que nace como un proyecto de música reggae dub El off-step también, The Flash, todo lo que es El movimiento inglés De hecho, nació en Inglaterra En Brighton, en la ciudad de Brighton Me dio unos compas donde se dan las influencias de lo que es Un chica reggae, reggaetop y off-step más que nada Y bueno, aparte, antes de Sayon Garden Estuvimos participando en diferentes colectivos de música Empezando pues desde aquí en Saltillo Empezando pues desde aquí en Saltillo En Saltillo Empezó con, empecé con lo que es Transmusic Con la actividad y todo eso Hace ya 10 años y luego nos fuimos, volvimos para España Ahí agarramos otros géneros que fueron más Garage, más Electro, Tecno Después, ahí fue un tour por Barcelona Estuvimos 3 años, después nos fuimos de Italia Con los de Minimal y eso Y ya se resultó en Zion Garden Que es lo que estamos proponiendo aquí en Saltillo Ahorita nos recibió el Quilombo Nos está recibiendo con una fiesta cada 15 días Vamos a estar aquí produciendo para que en Saltillo Hoy se vaya también formando la cultura de la música internacional Reggae no comercial También si quieren ir a escuchar música de calidad En buen ambiente, en un ambiente de paz ¿No? Y chéveres amigos Ahí se esperaron también de la música La música diferente Aquí en Saltillo también hay mucha raza Los que van a escuchar desde Chavito en el barrio Hubo un movimiento bien grande No hace 10 años Pues acá, reggae Y todos estamos aquí todavía La verdad Yo creo que las influencias más fuertes Las tengo desde aquí del barrio Y hay gente que se dedica y se dedicó Si puedo mandar un saludo aprovechando para la raza A la Banda de la Bellavista A la Banda de la Bellavista A la Banda de las Bandas Míticas También pues Todos los camaradas que nos topamos en estos tines Al Skabeche Skaboders Play School Cuervo Escandaloso Toda la banda para Los que... Eso no, ya me sentí tocar Sí No. No No Eso no Eso no